Hoy le presentamos al país la Estrategia Nacional Digital, donde lo que tenemos es ocho ejes importantes que van a permitir que Colombia no solamente rompa la trampa de ingreso medio y se convierta en un país con mejores ingresos, sino también que rompa la brecha digital. Incluye, digamos, los próximos cuatro años y que nos da una clara hoja de ruta para convertirnos en un país pues líder en cerrar la brecha digital. Para la misma sociedad, el poder hacer lenguaje es algo que realmente sí va a cambiar la forma como nos relacionamos, la forma como las máquinas pueden hacer y ese va a ser el cambio, digamos, más disruptivo en el tema de la humanidad. Inteligencia artificial va a cambiar, el empleo no lo va a cambiar. Ese tema, digamos, de actividades secretariales, administrativas van a cambiar, pero no se cree que se va a entrar el empleo. Inteligencia artificial y Colombia potencia de la vida